Para crear otra cuenta de Gmail sin la verificación de número móvil, es preciso que ya tengamos una cuenta primaria, y que es así, ya esté verificada. Presionamos en Agregar otra cuenta. Presionamos en Google. Acá lo que está haciendo es comprobar nuestra información. Ya podemos proseguir presionando en Crear cuenta. Para mí. Después ya podemos ingresar un nombre y más abajo un apellido. Ahora agregamos nuestra información básica. Completamos fecha de nacimiento y marcamos el género. Elegimos uno de estos dos correos, o si preferimos, con la tercera opción podemos crear nuestra propia dirección de correo electrónico. Ahora debemos crear una contraseña fuerte y segura, con letras, números y símbolos combinados. Y acá, como se puede ver claramente, nos pregunta, ¿quieres agregar un número de teléfono a la cuenta? Como estamos creando este correo nuevo con nuestro correo principal, no es necesario que agreguemos un número móvil. Entonces presionamos en Omitir. Siguiente. Enseguida después vamos hasta abajo, y aceptamos. Lo que está haciendo ahora el servicio de Google, es incorporando nuestro nuevo correo, en lo que es la vinculación con nuestra cuenta de Gmail principal. Al presionar aquí, podemos ver que ya se encuentra vinculado nuestro nuevo correo. Si presionamos encima, se restablecerá como cuenta principal, donde ya podemos hacer uso de la misma. Si queremos crear otro nuevo correo, nada más hay que seleccionar nuevamente la cuenta que sí ya está verificada con número móvil. Y el proceso es el mismo. Si de repente por ahí, en algún momento, Google, les pasa a pedir verificación con número móvil, uno de los trucos es resetear nuestro router, así cambiará la dirección física de nuestra IP. De esa forma, también podremos volver a crear más cuentas. Si no, nada más hay que aguardar que pasen dos o tres días, para que así sí nos permita volver a crear nuevos correos electrónicos. El otro truco es desinstalar la aplicación de Gmail, luego volver a instalar la aplicación. Y loguearnos con un correo que tenga antigüedad, y ahí sí hacer todo este proceso de creación de correos. Todas estas técnicas que les mencioné aquí en este video, funcionan increíblemente bien. Y así es como iremos creando nuestros correos. Recuerden hacerlo teniendo una cuenta de Google verificada con número móvil. Desde ya amigos, un saludo para todos. Que tengan un gran día. Nos vemos en un próximo video.